Hola, muy buenas. Bienvenidos a Oxygen Not Included. Vamos por el capítulo... Ya no me acuerdo qué es. Capítulo 60. Capítulo 60. Es ya el tercer capítulo con cámara de Oxygen Not Included. Espero que les esté gustando el tema de este agregado. Yo realmente no sé todavía cómo me siento bien, si estoy cómodo, si no estoy cómodo. Es también todo un desafío poder gestionarlo. Recuerden que todos estos capítulos los estamos grabando en Twitch todos los sábados por la tarde. Y luego los subimos en modo historia a YouTube. Estábamos con el tema del espacio. Como ven, estamos bastante enterrados aquí adentro. Y bueno, la forma de llegar arriba, por supuesto, es con escaleras. Es cierto que también podríamos poner el tema de los jetpacks, pero hacer toda la instalación de los jetpacks y demás, a menos que ustedes quieran verla, es bastante engorrosa y por ahora no vale la pena. Porque yo lo que quiero es salir un poquito del espacio, armar lo que es el observatorio y no mucho más por ahora. Porque, digamos, todo lo que va a ser cohete y todas esas cosas va a tardar un rato largo, largo. Ahí va. No sé quién es este. Nicola. Vamos a ver si podemos seleccionarlo. Nicola, cámara de seguimiento. Ahí está. Usando nuestro tubo de tránsito. También otra de las cosas que teníamos que hacer era extender los tubos de tránsito a toda la base. Para eso me gustaría, en realidad, creo que pasar a saco, por ejemplo, a partir de aquí, sin llegar a esta zona de frío. Pero sí, por ejemplo, un poquito más abajo, por ejemplo, por aquí. Pasar todo por aquí hasta llegar a esta zona y poner una zona de trajes también aquí. En realidad, de tubos. Así que eso sí también lo podemos empezar a hacer en forma paralela. Por ejemplo, por aquí. Vamos a utilizar, en realidad, a ver si podemos... Esto picamos. Venimos por aquí. Venimos por aquí. Venimos por aquí. Y hasta aquí. Perfecto. La bifurcación del tubo de plástico va a estar en esta zona. Porque después va a seguir más o menos por aquí. Aquí va a tener que bajar un poquitito. Para ir por debajo de la zona de frío. Lo cierto es que, si la hacemos por aquí, nos daría casi justo. Lo que pasa es que, bueno, vamos a tener que sellar ahí. Tampoco me gustaría que pase por aquí adentro. Por el tema del calor. Porque está... Este agua está a 90 grados. Toda la zona está muy caliente. Pero bueno. A lo sumo le hacemos un... Una gambetita ahí para que pase de un lado a otro. Aquí sí ponemos unas escaleras. Y también lo que me había olvidado del tema del plástico es construir escaleras de plástico. Pero para construir escaleras de plástico tenemos que ser cuidadosos. Porque lo que primero tenemos que demoler es, en este caso, el fondo de las instalaciones. Vamos a demoler toda una escalera completa. Por ejemplo, esta está aquí arriba. No, fondo no. Instalaciones, perdón. Demolemos la escalera completa. Ahí está. Una vez que la demuelan completa, vamos a construir este lado de plástico. Una vez que esta esté terminada, construiremos la otra. Está rompiendo el huevo. Que es un huevo de avestruz, más o menos eso. Gigante. Y también, en realidad, lo que podríamos hacer es empezar a consumir los huevos estos de... De... Los pececitos. Huevo frito. Vamos a poner esas cuatro. Así tampoco tenemos cuatro mil de estos dando vueltas. Está atiborrada porque... Digamos, hay demasiados peces. Ok, estos igual van a empezar a morir. Lo que también me interesa es controlar la cantidad de agua que está entrando. Está entrando a 23 grados. Muy bien. Y esta, ¿por qué se está deteniendo? Ah, no. No se está deteniendo. Está cayendo bien. Y de hecho, ha bajado a 54 grados. La hemos bajado de 70 a 54 grados. O sea, está muy muy bueno. Ahora sí, esto se ha detenido. Tiene que vaciarse todo esto antes de volver a empezar. De hecho, va por este contenedor todavía. Una vez que se vacíe todo esto, volvemos a abrir el sistema de compuertas y válvulas. Para que, digamos, se vaya limpiando de a poco el agua. Bueno, ¿cómo vamos aquí? Aquí, de hecho, están cayendo meteoritos. ¿Se escuchan? Ha caído uno ahí. Muy bien. Aquí hay un show bulb. Y esto es hierro. Esto es amalgama de oro. Ok. Bueno, hay muchas cosas dando vueltas por ahí. Acá tenemos un problemita. No pasa nada. Bueno, a buen ritmo, ¿eh? Con la escalera y todo. Lo que tenemos que hacer en cuanto subamos aquí arriba es... Una compuerta, en realidad, de acero. Para que no... Digamos, los meteoritos no impacten contra nuestras construcciones. Vamos a terminar las cámaras. Las camas. Sí o sí. Alerta. ¿Rotura de superficie? Ah, claro. Ok. Increíble. Mis duplicantes han logrado penetrar la superficie de nuestra rocosa prisión. Debo tener cuidado. La región es extremadamente inhóspita y podría perder fácilmente recursos por el vacío del espacio. Ok. Esto antes no estaba. Cuando uno rompía la superficie no pasaba nada. De hecho, aquí esto ya es todo vacío. Se va a empezar a desaparecer. Este oxígeno. Estos gramitos de oxígeno que hay. Por eso hemos puesto esta compuerta de agua para evitar que se escape todo el aire. De hecho, esto es vacío absoluto. Perfecto. Nosotros seguimos con lo nuestro. ¿Cómo va esto? Muy, muy bien. Vamos a ver el tema de la escalera de plástico. De hecho, ya creo que han terminado. Así que le metemos la escalera de plástico. Uf. Aquí no. Cancelar. Ahí está. Ahí está. Y también las camas. Realmente uno a veces no se da cuenta la cantidad de plástico que termina utilizando en la base. Pero todo se termina construyendo y es de plástico. Vamos a poner aquí unas buenas de estas. No va a entrar el lienzo ese ahí. Pero no pasa nada. ¿Podemos poner otro tipo de lienzo? A ver. ¿Alguno más chiquito? No. No, no, no. Estos son gigantes. Es una maceta colgante podríamos ponerle. Ahí está. Bueno. Para poner algo distintivo. Recuerden que los domingos también estamos en Twitch con las emisiones de Ringworld con toneladas de mods. Y bueno, no se las pierdan. Epa, ¿qué pasó acá? No, pensé que esto se había roto. No, no. Estamos bien. Estamos bien. ¿Cómo vamos? F4, el gas sulfuroso está desapareciendo lentamente. Igual todavía quedan 25 kilos por cuadradito. Aquí tendríamos que poner otro de estos. Copiamos. Pegamos. Listo. Ponemos un 9 para que lo vengan a construir lo antes posible. Y listo. ¿Cómo vamos de este lado? En este lado hay vacío ya. Estos slister están hambrientos. Y el tema es que no podemos alimentarlos de otra manera porque... Tendríamos que sacar todo este gas sulfuroso antes para conectar las dos zonas. Y realmente no veo ninguna zona que tenga dióxido de carbono atrapado. A ver. Por aquí. No, esto tiene gas sulfuroso. Aquí hay dióxido de carbono pero es muy poco. En esta zona hay dióxido de carbono. Ok. Vamos a hacer así. Para que le llegue por lo menos un poquitito. Ponemos una puerta aquí. Y lo mismo podríamos llegar hasta ahí arriba. Ok. Vamos a hacerlo. Ahí está. Picamos. Y picamos esto. Acá hay crudo. 325. No, pero esto es muy poco. Lo que sí seguramente se termina rompiendo es esto. Y el crudo caiga por aquí. Y luego por aquí hasta aquí abajo. Pero no importa porque tenemos la bomba. El tema es que... ¿Por qué hay una gota? Hay una gota de petróleo en el aire aquí. No lo entiendo. No está en el suelo. Sí, ya me di cuenta que no está en el suelo. ¿Y aquí qué hay atrás? Crudo. Ah, 139 grados. ¿A cuántos grados punto de evaporación? A 399. Acá están todos los exlistas. Están de fiesta estos. Domesticada. Chiquinajo. Sí. Están de fiesta. ¿Está triste? Ah, porque nadie viene así calarla. Pobrecita. Bueno. Ya vendrá alguien. Me encantan los exlistas. Es el bicho que más me gusta de este juego. Bueno. Aquí hay una cantidad de crudo brutal. Ah, es porque se ha vaciado esto. Creo. Ah, no. No se ha vaciado. Pensé que había explotado este. Aquí ya tenemos un montón de... No me sale de fósil nuevamente. No me sale de fósil nuevamente. Así que esto también lo picamos todo. ¿Y dónde más tenemos fósil? Tenemos fósil hasta aquí atrás. Así que vamos hasta ahí. Y aquí podríamos picar... No. Si picamos esto no vamos a llegar hasta ahí atrás. Después lo picamos esto. En realidad podemos picar una. O esto podríamos picar. Así. Tácate, tácate. Muy bien. Y picamos todo esto. Ahí está. Listo. Un poquito más de fósil también. ¿Cómo vamos con el tema del...? Uf, todavía falta un huevaco. Y este... Este vamos bien. Vamos a ver cuánto plástico tenemos. Porque también el tema del plástico... Más allá que había un montón. Tenemos 2.000 kilos. Esto tiene que doblar. Oh. Tenemos aquí un problema. Vamos a tener que... Demoler la escalera. El tema es... ¿Qué pasa si demolemos...? ¿Vamos a poder pasar del otro lado si demolemos la escalera? Esa es una muy buena pregunta y no lo recuerdo. La barra de bombero. La demolemos. Demolemos la escalera. Lo que no me acuerdo es si... Digamos, esto podría pasar o no. Si no pueden pasar, evidentemente vamos a tener que crear... Aquí otra forma de entrada y de salida. Por ejemplo, digamos que lleguen hasta aquí. Lo bajamos. Y acá ponemos otro... Otro conducto que me parece... ¿Saben qué? Que es lo más... Agradable a la vista. Vamos a cancelar esto. Y entonces sí, lo que vamos a hacer es... Por ejemplo... Copiamos. Ponemos otra... Otra estación aquí. Por ejemplo, aquí. Aquí me gusta. Listo. Y de este lado, lo que hacemos es una bajadita nada más. Del tubo. En realidad la hacemos por... No, no permite giros así. Acá. Así. Y ahora sí, le ponemos bloques de granito. Otros bloques de granito aquí abajo. Y listo. Y esto se pica completo. Ya está. Entonces bajan por aquí. Y si necesitan ir al otro lado, suben. Y lo que podemos ir haciendo... Si es el tubo de tránsito en esta zona. Sube uno. Doble la vuelta. Y ahora sí, empieza su camino. El tema es, tampoco sé si pueden caminar por arriba del tubo de plástico. Es decir, ocupa un espacio. No sé. Por las dudas vamos a picar eso para que puedan pasar. Y por otro lado, en realidad, cancelamos. Aquí y lo paso por la parte de arriba. Ahí está. Ahí, hasta acá. Total, acá ya tiene 3 de altura. Listo. Ahí está. Creo que... Estamos perfecto. Ahí, enanito nos está saludando. Gracias por acompañarme en el directo. Te mando un abrazo grande, hermano. Nos vemos la próxima. Recuerden que estamos en Twitch grabando todos estos episodios. Luego los subimos en modo historia a YouTube. Esto todavía no lo han fregado. Hace una hora. A ver, vamos a ver cómo vamos de germens aquí. De hecho, ha bajado. Teníamos 2.000. La última vez que me fijé. Ahora hay 1.000. No, hay 500 nada más. En un par de ciclos ya esto está limpísimo de gérmenes. Muy bien, casi terminado. ¿Tenemos uno en espera? Opa, ¿qué pasó acá? Oh, se ha llenado esto. Ok. Por eso es importante siempre tener que, digamos, que puedan excavar y que sean constructores. Porque si no, Leira se tendría que haber quedado esperando a que venga otro a rescatarla. Bueno, ¿cómo vamos con esto? Bien, mal, tardando. Me imagino que sí. Esto aplicamos todo. Hasta aquí. Tuvo de tránsito. Hasta aquí. Y lo que podemos hacer aquí, ya que estamos, por ejemplo, en la mitad, hacer como una bajada del tubo de tránsito para que podamos, debemos ir haciendo como postas y que utilicen este acceso al tubo. Lo que es este acceso al tubo lo tenemos que conectar. A ver, aquí tenemos carga actual 960, que es un tubo de tránsito. Pero es raro que más de un tubo de tránsito a la vez esté operativo. Así que vamos con energía. Hilo conductor. Tenemos 2.300 kilos de plomo. Utilizamos plomo y enchufamos esto. De hecho, como ven, esto se usa un montón. Y lo cierto, el objetivo es que lleguen lo más rápido posible ahí. Después, cuánto tardan en subir o bajar es lo mismo. En realidad, cuánto tardan en bajar es muchísimo menos porque utilizan la barra antes que subir. ¿Por qué esto está detenido? ¿Por qué esto está detenido? Ah, no tiene F6. Está completamente vacío esto. Nadie está viniendo a la refinería. Vamos a ponerle un 6. A ver, en tareas... Uf, Dios. Prioridad 28 de Ruby. Frankie 27. A ver, vamos a ver el tema de las prioridades. Esto es operar, que es manejar. Sí. ¿Y quién está, por ejemplo? Devon. Tiene ahí el número 2. Perfecto. A ver, ¿a quién más tenemos? Tenemos a Ruby. Que no está permitido por el horario todavía. Y tenemos a Ari y tenemos a Frankie. Ok, tenemos 4. Van a venir seguramente. El tema es que, bueno... Estamos consumiendo tanto plástico que, realmente... Podríamos haberle puesto... Digamos, el buffer es largo. Pero es que hace varios ciclos que no vienen a hacerlo. Y me acuerdo que esto, de hecho, estaba en 6. Pero en algún momento lo bajé. Y no me acuerdo bien por qué. Bueno, no pasa nada. Ahí está moviéndose de nuevo. Y ahora aquí hay un montón de petróleo. Listo para utilizar. Utilizar. En espera otra vez. Mari. Otra vez. Es que esto se está... ¡Uf! ¡Dios! Esto regolito que cae desde arriba. Y que termina... Impidiendo que vuelvan a su lugar. ¿Cuánto hay acá de regolito? Hay mil kilos. Pero arriba... En este hay 6.3 toneladas. Mari. Levantate. No es momento de dormir. Estamos casi en el espacio. Ahí está. Y se fue. Vino hasta acá y se fue. No lo puedo creer. ¡Ay! ¡Dios! ¿Cómo vamos con esto? Circuito sobrecargado. No pasa nada. Esto tarea de excavación. Tenemos que clicar esto. Porque si no, no van a llegar. El acceso al tubo de tránsito todavía no está hecho. ¡Ah! Voy a tomar un poquitito para... Ah, y las camas. Nos quedaban 3 camas. Nicola asignado. Y vamos a ver qué duplicante viene ahora. Y si nos interesa. Pata no. Aprendizaje lento no. Y poco constructivo tampoco. Así que elegimos el agua. Listo. Para algo utilizarán esos 2.000 kilos de agua. ¿Cómo vamos con esto? 23 grados. Esto está muy, muy bien. Esto está un poco lleno de agua. Nuevamente. El problema es que... Le estábamos tirando todo el agua de aquí. Sí, de hecho. Todavía queda todo esto. Pero bueno. No vamos a hacer nada con eso. Vamos a ver cómo está el agua. O la temperatura. Tiene 53 grados. Esta agua, ¿cuánto viene? A 35. Va a seguir bajando. Eso es lo que me gusta. Está muy, muy bueno. Igual, es cierto. Viene a 53. Pero esta viene a 88. Digamos, 53 más 88. Es decir, que termina saliendo como a 60. Pero bueno. Está a 54 ahí. Los motos están funcionando aquí muy, muy bien. Están evitando que esto se caliente demasiado. El tema es que aquí hay agua que se está cayendo para este lado. No pasa nada. Esto podríamos dejarlo que termine de caer ahí. Que de hecho es lo que vamos a hacer. Esto podemos picar. Esto también. Aquí dejamos. Esto picamos. Y aquí picamos. Y listo. Esto lo vamos a demoler. Inanición. ¿Quién? Bubbles. No, pero está ya dentro de la base. Así que no hay problema con bubbles. Informe de ciclo 420. Vamos a ver dos cosas. Porque hace varios ciclos que no lo miramos. Uno es el tema de las calorías. Pimienta pincha no estamos haciendo. Vaya cartilaginosa. Tenemos 58. Tortilla tenemos 14. Bueno, barbacoa ya tenemos 200.000. Tenemos un millón de calorías de bollo escarchado. Y tenemos pacúfilet también. Me parece que vamos a tener que empezar a utilizar el bollo escarchado. Sí o sí. A ver. ¿Por qué no estamos haciendo cooked fish? No entiendo. Sí, tenemos un montón de pacúfilet forever. Pollo escarchado también es forever. Muy bien. En este también le ponemos que haga forever el cooked fish. Porque eso también puede estar disponible. Tenemos. Esto se hace con grano de trigo de guañeve. Que son 10 unidades. Y 1000 gramos de pimienta pincha. Tenemos 112 unidades. Y la calidad es soberbia. Más 5. Nos da 4000 calorías. Comparado con el bollo escarchado que se hace con 3 unidades nos da 1200. Es decir, 3 unidades, 1200. 10 unidades, 4000. Si hacemos 9 unidades, que es lo más cercano. Son 3 por 1. Sería 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Solían 3600 calorías. Y realmente solo le está agregando 400 calorías. Lo que es la pimienta pincha. Y realmente no es tanto. La valla rellena. También viene con grano de pimienta pincha. Que es 4400 calorías. Surf and Sturf. Esto es barbacoa y cooked fish. Que da 6000 calorías. Esto es una barbaridad de calorías. Lo que pasa es que, claro. Estas dan 5600 cada una. De hecho, esto sí lo podríamos hacer. La calidad igual tampoco es tan alta. Es excelente. ¿Cuánto es la calidad de la barbacoa? Buena. ¿Y del cooked fish? Buena. Sube uno solo. Digamos, si es lo mismo eso que hacer una tortilla. Ah, no. La tortilla tiene estándar. Ok, ok, ok. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer surf and sturf forever. Y lo que podríamos habilitar es que coman el bollo escarchado. Y la frostbark es ambrosíaca. O sea, lechuga no tenemos tanta. Se hace con barbacoa y bollo escarchado. No, pollo escarchado. Pero me parece que esto lo tenemos que conectar a la red antes de hacer cualquier cosa. Así que vamos con eso. Porque nunca la había conectado. Tiene acá un pequeño buffer de... Tampoco van a ser tanto porque este pequeño buffer de gas natural se va a terminar bastante rápido. Lo que sí tenemos que ver es el tema de los consumibles que no lleguemos a cero con ninguno de las dos. Tenemos 64 y tortilla tenemos 13.000. Vamos a ver si podemos utilizar algún que otro huevo. Huevo de hatch, huevo de nymph brillante. Podemos poner los nymphs brillantes forever. Ahora un ratito. O por lo menos no forever, pero... Sí, por lo menos los próximos 10 y listo. Tenemos este fundido, huevo frito. Vamos a poner otros 10. Y este en realidad... Vamos a ver dónde está. Debe estar ahí abajo, por supuesto. Dónde va a estar, si no... Podemos traerlo aquí. Ahí está. No me seleccionaba. Y incubarlo en esta zona. A ver, ¿cómo vamos con el tema de... El gas sulfuroso. Queda poquito. Demolemos. Y demolemos. Listo. Luego los volvemos a reconstruir. A ver si han llegado... Tenemos vacío todavía en esta zona. Es que no han hecho esto. Porque el objetivo es llegar a sacarles un poquito o... A liberar un poquitito de dióxido de carbono. Aquí hay 2000 gramos. Podríamos picar todo esto. Picamos todo esto. Y llegamos hasta aquí. Creo que con eso va a ser suficiente. Y el crudo presumo que caerá hacia abajo. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo... Entre este y este lugar... No va a dejar pasar el... En este escalón no va a dejar pasar el coso. Y lo mismo aquí. Seguramente se forme otro escalón natural. Listo. Creo que con eso vamos bien. Esto ya lo han derruido. Así que... Vamos con el depósito de gas. Le ponemos un 9. Construimos el primero aquí. Y el segundo aquí al lado. Bueno, esto está funcionando nuevamente. Estamos fabricando plástico. Ahí está. Está toda la tubería llena. Esto no se va... Digamos, no va a dejar que se vacíe. Aquí ya caen gotitas. Es muy poquito el plástico que estamos enviando de esta zona. Y el crudo. Porque eso me ocurre que podríamos automatizarlo. Vamos a poner un hidrosenso de acero. Vamos a ponerlo aquí. Con un cable de automatización. También de acero. Y vamos a hacer por lo menos que esté lleno este espacio. Que tenga... No sé. Cuando llegue a 900 kilos. Ahí sí empiece a funcionar. ¿Esto está generando gas sulfuroso? Me parece a mí. No. Está chocando todo. Ok. Cable hidrosensor. Cuando esté por encima de... 900 kilos. Que empiece a funcionar. Ahí está. Se va a acumular un poquitito. No pasa nada. ¿Qué tal? Tenemos todo esto para que se acumule. No tenemos lugar de sobra. A ver. Aquí todavía está sacando... Sí. Hay gas sulfuroso. Y el otro gas sulfuroso está de este lado. Ahí ya han roto una parte. Creo que ya tenemos dióxido de carbono. Bueno, sí. Están ahí los slitter como locos de fiesta. Vamos a cerrar esto igual. Copiamos. Pegamos aquí. Pegamos aquí. Y también pegamos aquí. Ahí está. Hay suficiente dióxido. Esto hay crudo que va a ir cayendo de a poquito. Se va a llenar esta zona. Así que vamos a tener un crudo un poquito más estable con el tema de la temperatura, que es lo que estaba buscando. Porque esta zona está muy, muy caliente y no quiero tampoco que el crudo se empiece a evaporar. ¿Por qué esto no está funcionando? Ahí está. Igual ya están sacando algo de dióxido. No sé cuál de las dos bombas es. Se frenó. Tenemos problemas de electricidad. ¿De generación tenemos problemas? Sí. Estamos teniendo problemas de generación. Se está dando abasto todo esto. La pregunta es si esto tiene... ...habilitado, pero... ...está funcionando a 800. Este tiene ajuste de ingeniero. Este también. Este no. El problema es que hay varios que no tienen ajuste de ingeniero. Y por eso quizá no estamos acumulando todo lo que necesitamos. Hay tres baterías. Están cargando ahora. Sí. Pero nos faltan estas tres. Digamos, tenemos la mitad sin ajuste de ingeniero. Y eso es fundamental para que tengamos suficiente energía. Vamos a prioridades nuevamente. Eso es manejar. Tenemos a varios con manejo alto. A ver, vamos a ver si podemos poner alguno más. Por ejemplo, Banshee. Lo que pasa es que tiene agricultura y construcción. Tiene skill 5. También podríamos tratar de elegir otro. Vamos a ver. No, todavía no tenemos nada cargado. Vamos a elegir o a tratar de buscar un colono más con operar. Ahí está nuevamente. Se había cortado la luz. ¿Cuántos grados hay aquí? 24. Vamos a elegir alguno que funcione de 0 a 100. Listo. Una semilla de joya. ¿Están fabricando los chips? 5. A ver, vamos a ponerle un 6. Entrega de plomo. Tareas. Ruby, tarea actual. Ok, viene. Hace el chip. Lo deja y se va. Bueno, esperemos que vengan a hacerlo porque realmente me interesa que todos tengan el ajuste de ingeniero. Ahí está, está entregando el microchip. Lo que pasa es que tienen que venir a instalarlo. Ok. ¿Cómo va esto? Bien, casi desbordando. Hay una cantidad de agua brutal. El tema... Ah, esto está parado porque lo habíamos cerrado. Esto lo demolemos. Demolemos. Demolemos también aquí. Y... En realidad porque habíamos cerrado esto. ¿Esto ya está? No, todavía sigue sacando agua. Pero lo que me parece que podemos hacer... Es por ejemplo... Cerrar este. Este lo cerramos. Este lo dejamos abierto. Y abrimos este para que empiece a pasar el agua nuevamente. Y llenamos todos estos. Una vez que estos están llenos, cerramos este. Y así vamos moviendo todos los... De hecho, hizo uno solo. ¿Por qué? Hizo este y no este también. Ahí está. Ahí está. Empezó... Y se van a empezar a vaciar todos. Ahí está. Se está prendiendo de a poquito. Tac, 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 tac. Y ahora se empieza a mover todo el sistema. Ahí está. Y otra vez estamos sacando agua de este gran contenedor brutal que tenemos aquí. Está entrando a 36 grados, 23. Y está saliendo a 10. Demasiado baja la temperatura. Vamos a hacer una cosa. En la válvula de líquido vamos a meterle 1000 grados. Eh, perdón. 1000 gramos. Que son 10 kilos de agua. Para que se, digamos, empiece a succionar más agua de esta zona. Porque el agua está bajada a 54 grados. Y creo que estamos bajando demasiado la temperatura de la misma. Pero bueno. Vamos a ir dejándolo por aquí. Esta zona ya casi está lista para que la utilicemos. Vamos a poner ahí toda una serie de cosas nuevas. Camas más duplicantes. Vamos a tratar de también extender lo que son las granjas. Así que espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios. Les dejo un saludo grande. Hasta la próxima.